...y Gio del Sur de California. María Sorte y su nueva producción, Te voy a hacer feliz con su éxito, el peor de mis fracasos. Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver si bien amanece. Siempre haces lo mismo, pero tú sí mismo. La sensual María Sorte y su nueva grabación, Te voy a hacer feliz, cómprelo ya, y ganó a la piratería. Este domingo Anabel tiene como invitados a Héctor Bonilla y Mijares. ¿Y no me fue a traer mi incendio para acá? Me llegaste, grueso chavo, la neta. ¿Mi esposa? ¿Qué pasó, qué pasó? No se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario. La diversión de Anabel, aquí, por el Canal de las Estrellas. El Canal de las Estrellas le presenta de lunes a viernes las películas de su preferencia en cine mexicano, primera función. Este lunes, Carlos López Moctezuma y Evita Muñoz Chachita en Padre Nuestro. El martes, Miguel Ángel Ferriz y Carmen Molina en Vino el Remolino y nos alevantó. Están ustedes equivocados, nada tienen que buscar aquí. El miércoles, Silvia Pinal y Narciso Busquets en La Soldadera. Para el jueves, Almadelia Fuentes y Joaquín Cordero en El Hijo del Diablo. Esto es para que aprendas que de Víctor Rincón no se burla nadie. Y el viernes, María Antonieta Pons y Manuel Capetillo en Las Cuatro Milpas. Ya lo saben, que no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. No lo olvide, las mejores películas estarán en cine mexicano primera función, aquí, por el Canal de las Estrellas. La vigilancia de Tormenta se ha convertido en una diversión en el sur de California. En Joe Stone, con un incomparable estilo mejor en ventas que el Nissan 240SX y el Ford Probe. Rápido, liso y con un precio agradable. Ahora, con 800 dólares de reembolso del fabricante, su precio incluyendo transporte podría ser tan bajo como 9.975 dólares. Manténgase vigilante, la tormenta ha llegado y con popularidad. Joe Storm, véanlo en su concesionario Chevrolet Gio del Sur de California. ¿Estás lista? Vámonos, ahorita. Oye, qué bien te vea, gracias. ¿Es la dieta? No, es Contour. ¿Contour? Sí, la paja con el tiene que me da esta bonita figura. ¿Y no te molesta? No, al contrario. Te ajusta mi cuerpo como si fuera una segunda piel. ¡Ya vamos! Yo siempre estoy lista con mi Contour. Ordené la caja Contour al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. Camaradas agravistas, el momento debe de ser en cualquier... Señoras y señores, ahora petición de nuestro público, juntas por única vez, le ofrecemos dos excelentes películas. A volar joven, donde Cantiglas es un recluta de la fuerza aérea. Uno se sube y ya al despegar, que uno agarrando la pista, pues nomás hace uno. Ahí dio. Y Romeo y Julieta, una cinta de carcajadas desentrenada. Que te canta, que te canta. Dos obras clásicas de la comedia mexicana, que no deben pasar en el hogar de quien le gusta reír a lo grande. Ordenla ya al 1-800-34-Tatel y reciba por solo 2995 a volar joven y Romeo y Julieta en Cotillo Caset. Una oferta con precio de carcajadas. Ya la busca terminó. El nuevo G-O-Story. Estiloso. Bien estiloso. Y muy divertido. ¿Cuánto? Y con un precio sencillo que tenemos para mantenerte lejos de tipos como este. Así puedo mantener a mis angelitas contentas. Comience a conocer el nuevo G-O-Story. Corovisa presenta a los bondadosos. Con su más reciente éxito, un ángel no debe llorar. Corovisa presenta a los bondadosos. Con su más reciente es el nuevo G-O-Story. Con su más reciente es el nuevo G-O-Story. Contiene también temas como, me hubiera gustado tanto. Y muchas más, adquíralo en su tienda o discoteca favorita Digan no a la piratería De lunes a viernes que no le sorprenda el aburrimiento Ya que el canal de las estrellas le tiene lo mejor del arte cinematográfico para su diversión Iniciamos el lunes con unos amigos que hacen favores a todo el mundo En la película Los Santos Reyes Con el señor de los corridos mexicanos, Antonio Aguilar El martes, la revolución y el romance se mezclan en esta película Si Adelita se fuera con otro Con Gloria Marín y un revolucionario que le arrancará un suspiro Jorge Negrete El miércoles, ojos de juventud Con la siempre bella Elsa Aguirre El jueves, ve a la inesperada encrucijada en que se encuentra un hombre cambiando radicalmente su vida en Dos caras tiene el destino Con Eduardo Noriega El viernes, la tradición y la belleza mexicana están presentes en La Feria de las Flores Con el ídolo del pueblo, Pedro Infante El cine para comentar y recordar, usted lo verá solo en un canal El canal de las estrellas Si usted tiene una tarjeta de crédito Visa o Mastercard Tiene poder para comprar Poder para comprar las cosas que necesita para su hogar La ropa que necesita para usted y su familia Y para establecer buen crédito para el futuro Crédito que necesitará para comprar un auto o una casa Poder que le ayudará en casos de emergencia Si usted quiere una tarjeta de crédito Visa o Mastercard Debe llamar a este número ahora mismo La llamada le cuesta 6 dólares No importa si lo han rechazado antes Hemos ayudado a más de medio millón de personas a conseguir una Visa o Mastercard asegurada A pesar de mal crédito, divorcio o bancarrota A usted también le podemos ayudar Pero debe llamar Disfrute de la libertad y el poder que estas tarjetas de crédito le darán Y los beneficios para hoy y mañana Llame ahora mismo y obtenga su Visa Mastercard asegurada Porque usted la necesita El entorno es elward éjkturado Hemosidos de la libertad Estamos Stockton de 1-1 Enviar Hemosnos de 1-1 Hemos Grover Hemos María Sorpé y su nueva producción Te voy a hacer feliz con su éxito El peor de mis fracasos La sensual María Sorpé y su nueva grabación Te voy a hacer feliz Cómprelo ya Y ganó a la piratería La gente que sabe de camiones compra Chevy Y la gente que conoce valor y economía Está comprando el camión S10 EL del 91 Variable, fuerte, económico Con inyección electrónica de combustible Motor de 2.5 litros Transmisión manual de 5 cambios sobre la marcha Frenos de seguridad traseros y más Con un precio bajo Ahora con mil dólares de reembolso del fabricante Su precio puede bajar a 7.832 dólares Sí, la gente que sabe de camiones compra Chevy Ve a su concesionario Chevrolet y Gio del Sur de California Ya llegaron los mariachis, sí señor Sí, 100 años de mariachi En la colección más completa de música mexicana Ahora en exclusiva Antología del mariachi 53 temas musicales en 6 audiocassés 5 de ellos con las grabaciones originales De lo más selecto del mariachi mexicano Y un audiocassé con las pistas musicales De lo mejor de José Alfredo Jiménez Con su cancionero Para que usted mismo las cante Ordenes con antología del mariachi Al 1-834-DATEL Por sólo $29.95 Esta colección no se vende en tiendas Llame ahora 1-834-DATEL Este domingo Anabel Tiene como invitados a Héctor Bonilla y Mijares Y no me puede traer el incendio para acá Me llegaste Grueso, chaval La neta Mi esposa No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario La diversión de Anabel Aquí Por el Canal de las Estrellas Ricky, puede llevar tu nana al marques Y los niños a la fiesta ¿Es un Datsun? Datsun? No, Chevrolet Hijo, este sí es un Chevy ¿Estás lista? Vámonos Ahorita Oye, qué bien te ve Gracias ¿Es la dieta? No, es Contour ¿Contour? Sí La faja con el cine que me da esta bonita figura ¿Y no te molesta? No, al contrario Me gusta mi cuerpo como si fuera una segunda piel Ya vamos Yo siempre estoy lista con mi Contour Ordena la faja Contour al 1-800-554-4101 1-800-554-4101 Aquí están los máximos ídolos de la juventud ¡Los Bookies! Que ya he sufrido tanto, tanto Ahora es su oportunidad de tener la más compleja colección de los Bookies 10 años de éxitos del grupo ganador que apasiona a las multitudes 5 exclusivos audiocassettes por solo $24.95 Las 50 canciones más populares de los Bookies que incluyen Necesito una compañera Mi fantasía Cuando creí que había encontrado el amor Y muchas más Ordele hoy mismo este ofertón Y reciba gratis las pistas y las letras originales De 8 super éxitos de los Bookies Llame al 1-800-34-DATEL Esta promoción no se vende en tienda Otro producto con el sello de confianza DATEL Este lunes al terminar El Chavo Penétre en la trama de El estreno de su telenovela La Fuerza de la Voz Con Ernesto Gómez Cruz Y Artero Adán Su función de lucha libre Llegó a usted Por cortesía de su concesionario Chevrolet Y guío del sur de California A continuación Esta noche Cena Pancho Y al finalizar Anabel El arte precolombino Es México Y se pinta solo Los códices Trazos enigmáticos Creados por nuestro La grandeza de nuestro pueblo El arte precolombino de México Por el canal de las estrellas Creados por el frama de los El arte precolombino de México Gracias.